Muy buenas tardes a todos, con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros diputados. El trabajo es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No es una mercancía, no es un objeto, sino que es una actividad humana que debe ser retribuida con equidad en el pago del salario. Es una actividad que debe realizarse bajo condiciones de protección, sin discriminación, ni acciones que limiten el ejercicio del derecho. Y hoy, hoy discutimos un avance importante con este dictamen que permite la modalidad de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo. El teletrabajo será entendido como una forma de realizar el trabajo sin alterar la relación jurídica del teletrabajador, en el que tampoco se afectan derechos y obligaciones de las dos partes. Ante la emergencia pandémica, la Organización Internacional del Trabajo ha sugerido que se procure el trabajo a distancia, para los empleados que así puedan trabajar. Con el dictamen que se presenta ante esta soberanía, el teletrabajo permitirá el pleno goce y ejercicio de los derechos laborales, delimitándose en todo momento las fronteras entre el trabajo y la vida privada. Hablar de teletrabajo es hablar de modernidad, de flexibilidad y al mismo tiempo de responsabilidad. En países desarrollados y en vías de desarrollo, el teletrabajo se ha convertido en una opción para las empresas, para los gobiernos, para los poderes e instituciones del Estado. Y nuestro Congreso tiene el enorme mérito de trabajar para generar un marco regulatorio que permita hacer funcionar esta modalidad laboral. El dictamen propuesto es el resultado del consenso de los grupos parlamentarios, quienes se han manifestado en todo momento por fortalecer los derechos de las y los teletrabajadores. Con las modificaciones a la Ley del Trabajo, se pretende definir, regular y promover el teletrabajo, como una forma de organización laboral cada vez más utilizada. Con esta reforma, podrán disminuir los traslados a oficinas y edificios de gobierno. Se podrá romper la cadena de contagios en el contexto de la contingencia que hoy presenta el panorama mundial. Y se podrán también favorecer a la movilidad y seguridad vial en las ciudades y metrópolis. El teletrabajo será entendido como una actividad que consistirá en el desempeño de actividades remuneradas, sin requerir la presencia física del trabajador en el centro laboral, empleando las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus labores. Con las modificaciones a la Ley del Trabajo, quedarán definidas las obligaciones y responsabilidades, tanto del empleador como del teletrabajador, en materia de seguridad social, salud, prevención de riesgos profesionales, los cuales estarán sujetos a una norma oficial, garantizando en todo momento el derecho a la privacidad del teletrabajador. Con el teletrabajo no se detendrán las actividades y se podrán mejorar procesos y ganar eficiencia y ahorro a los bolsillos de las y los trabajadores que hoy tienen que trasladarse a un centro de trabajo. También es una reforma que beneficia a las empresas. Aumenta la productividad, disminuye el estrés por los traslados para llegar a tiempo al trabajo. Permite crecer sin generar gastos en las oficinas, amplía las posibilidades laborales de las personas con discapacidad, eficienta la comunicación y descentraliza las actividades. El trabajador o la trabajadora mejorarán su calidad de vida. La aprobación de la presente minuta fortalecerá la certidumbre jurídica y se podrá proteger la privacidad del teletrabajador, al reconocer el respeto a su derecho a la desconexión. Con esta minuta damos un paso en favor de los derechos de las y los trabajadores. Como representantes populares debemos seguir trabajando en hacer lo correcto por México. Vamos a cumplirle a todas y a todos los trabajadores de nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.